Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme a los ojos, verte junto a mí Piense que tal vez mañana Que ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después 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 ¡Vamos! 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 You just glide, starry, how once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear the angel chair, because we're together with a white, it's such a lovely thing. You just said the words down with bitter birds down to Acapulco Bay, is it perfect for a flying honeymoon, they say, can't fly with me, let's fly, back up, let's fly away. Acapulco Bay Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada hay de explicarte, y el beso que me dejaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que le digo, no repites, llames, por compasión. Y uncho labio al mío, y estrellame en sus brazos, y cuentan los latidos, de nuestro corazón. Y uncho labio al mío, y estrellame en sus brazos. Y uncho labio al mío, y estrellame en sus brazos. Y uncho labio al mío, y estrellame en sus brazos. Y uncho labio al mío, y cuentan los latidos, de nuestro corazón. Y uncho labio al mío, y cuentan los latidos, de nuestro corazón. Y uncho labio al mío, y cuentan los latidos, de nuestro corazón. Gracias por ver el video